Hola Olita, mis florecillas y mis florecillos, si soy yo, soy Rosa del canal de Rosa Cocinando y hoy os voy a traer un vídeo un poco diferente a todos los que estáis acostumbrados a hacer no vamos a cocinar, no vamos a hacer nada de eso hoy os traigo un vídeo de comprita, vamos a empezar con un vídeo del Teddy porque he ido a buscar unas cosillas y al final me he traído todo menos lo que me tenía que traer así que, si os parece bien, una vez en semana os voy a subir un vídeo de compra y luego ya iré subiendo conforme vayamos viendo si os gustan, si no os gustan, pues nada, seguimos haciendo nuestras recetitas y demás la verdad que esto me gusta a mí bastante un día subiré, como hoy por ejemplo, de Teddy, otro día de compra del Mercadona, otro día del Lider en fin, así os iré subiendo una vez en semana un vídeo de comprita así que en esta ocasión vamos a empezar con uno de Teddy mirad, lo primero que he cogido de Teddy es lo siguiente son estos mordes que yo utilizo, que yo los vi y me enamoré yo los vi y estos son para mí, para mí, para mí, para mí, me encantan son unas cajitas para guardar, pero que yo no las voy a utilizar para guardar nada mira que monas, ay que monerías, es que son monísimas yo las voy a utilizar para, de decoración en mi vídeo cuando hago algún vídeo de dulce además, para ponerlos la verdad que son ideales, no me digáis que no, son las das estupendas a mí, yo los vi y estos se vienen conmigo y además son baraturas máximas un euro, mirad lo que ha costado un eurito, pero si esto esto ni en el Mercadona yo lo encuentro tan barato así que le dije venga, veníos conmigo que os voy a llevar a mi bolsita me traje también veréis normalmente yo suelo ir allí a comprar esto estos son mordes de tartas porque están muy bien de precio me gustan más que los que venden en los chinos estos traen cuatro y además lo bueno que trae es que trae su fundita es decir, su tapadera más bien dicho ¿qué te sobra? les pones tu tapadera y a correr y salen dos euros treinta es lo que sale baratísimo ¿que tú terminas de hacer el bizcocho y no le quieras poner la tapadera? ¿o la habéis comido todo? o como muchas veces hago yo cojo lo rajo por aquí por lo que es el borde y saco el bizcocho y es de usar y tirar la verdad que a mí me encanta luego me he traído porque resulta que hice un con con bastidores hice unos cuadritos que me quedaron estupendamente preciosos me encantaron y entonces resulta que los chinos me costaban un euro y me he traído dos más iba buscando esto en concreto y al final me enrollé me enrollé y me trajo un montón de cosas ¿qué pasó? que los vi a un euro y dije ¿cómo que a un euro? me llevo dos y me he traído dos a ver había muchísimos de muchos tamaños y de muchas formas yo quería estos porque son los que me faltaban para complementar la pared que tengo esto queda precioso esto queda de verdad precioso de verdad si queréis que os suba algún vídeo de este tipo pero vamos que esto es más para mi casa la verdad ¿por qué os voy a engañar? me los traje los dos para decorar el tema de este pues cogí cinta de esta que es adhesiva mirad es adhesiva trae casi 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 tres metros ¿eh? y me viene muy bien para lo que quiero hacer esta me ha salido dos euros treinta baratísimo y la había de todos los colores la había negra plateada roja de todo blanca pero como tengo en mente hacer una cosa pues esta es la que yo quería se vino también conmigo por supuesto de aquí me traje el portabela este portabela mirad que bonito este portabela es en rosa y oro también la había en negro y la había también en plata en plata también la había otra baratura dos euros cincuenta así que conmigo que se vino también para complementar esta bandeja que era la que yo iba buscando también mirad mirad que bandeja más chulona me encanta me encanta cuatro euros cincuenta es de espejito y dorado que ahora está en tendencia se lleva muchísimo y la he estado buscando por varios sitios pero me salía más cara y digo mira me voy a llegar allí a Teddy a ver que muchas veces hay cosillas y mira por donde estaba esta había esta y había otra más grande pero yo me he decantado por esta cuatro euros cincuenta ya os digo baratura máxima me traje soy la tonta de las velas velas para allá velas para acá me encantan las velas flotantes no flotantes me gustan muchísimo las velas venga el avión el avión es de rigor y me he traído estas tres velitas mirad estas son idealas para un regalito que queráis hacer para una comunión para una boda además estas son estupendas salen dos euros cincuenta estas también que son flotantes que las vi y dije estas son para mí estas me las llevo yo para mi casa también salían dos euros treinta todavía más baratas y estas también salían dos euros treinta que son preciosas también así que me las traje todas las tres para mi casa luego para las bandejas cogí esto que ahora me ha dado por hacer bandejas tengo bandejas abiertro y siniestro esto lo pego yo con silicona caliente y se te queda la bandeja estupendamente sale un euro setenta y cinco no te sé decir exactamente cuántos centímetros tiene cuánto trae pero trae bastante porque mira trae bastante esto queda fenomenal la bandeja divina le da un glamour estupendo también me la traje también se vino conmigo luego de flores me traje estas dos que es para el proyecto este que os he dicho estas me han salido un poquito más caras también traen más pero es que son preciosas mirad a ver si lo podéis ver mejor mirad que bonitas son son preciosas pues estas salían tres euros treinta y estas que traen cuatro son también muy bonitas pero me gustaban más las otras estas han salido un euro setenta y cinco mirad y estas son para el proyecto que os he dicho que estoy haciendo vamos o que quiero empezar mejor dicho me he traído también este portabela porque quiero hacer otra cosa con la bandeja que he dicho plateada la verdad es que es precioso no me digáis que no es muy gracioso y este sale este me ha salido cuatro euros cincuenta muy rato también baraturas máximas de allí vamos si tenéis pensamiento ahí no vayáis pensando en que vais a gastar vais a comprar una cosa porque os vais a traer más de una cosa y por último me traje estos mordes que yo utilizo para hacer altrapasueños que están muy bien de precio yo normalmente antes los compraba en los chinos pero me salían venían por la mitad mirad venían por la mitad y me salían dos euros de aquí yo saco dos porque lo abro y se me quedan en dos y fijaros me ha costado un euro pues cada cada morde me sale por cincuenta céntimos baratísimo así que nada estas han sido mis compras que he hecho en Teddy la semana que viene no sabemos que compras serán las que os traeréis si os ha gustado el vídeo dejármelo en los comentarios si queréis este tipo de vídeos me lo dejáis que yo encantada de la vida os hago este vídeo y nada os mando un beso muy fuerte y os espero que os haya gustado adiós un beso muy fuerte y os hará un beso muy fuerte y os hará un beso muy fuerte Gracias por ver el video.